Planteaba que para leer al Pato Donald había que entender un montón de dinámicas de cómo la hegemonía de Estados Unidos había entrado a Latinoamérica. No sólo por lo que no es Latinoamérica, porque muchas veces nos definimos como que no somos latinos, no somos, ok, pero que sí sos. Y Latinoamérica se define mucho por lo que no es. Y fuimos con Clemente e Inodoro y le rompimos el culo. Más allá de nuestras limitaciones económicas que están y nadie las niega, no tenemos que estar colonizados mentalmente y pensar como si fuéramos ellos cuando no lo somos. Tenemos que pensar por nosotros mismos. Y mucho habla de todos los estudios latinoamericanos, de absolutamente todo. Es como nosotros agarramos toda la ciencia europea y la traspapelamos acá como si no hubiera ninguna diferencia. Y no, tenemos que pensarnos nosotros en nuestro territorio con nuestras maneras, con nuestras cosas y crear nuestra propia teoría. Todas las ciencias sociales y todas las ciencias humanas. Porque quizás física vos podés decir, ok, listo, el agua se calienta y hierve.